Y aquí está todo lo que no sabías de vencer la culpa. Y es que luego del éxito logrado con vencer el miedo, vencer el desamor, vencer el pasado y vencer la ausencia, Rocio Campo nos presenta la quinta historia del universo vencer. Se trata de vencer la culpa y al igual que las demás, combinará todo el melodrama de sus anteriores producciones con temas emergentes y actuales. Pero antes de conocer más sobre esta propuesta, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando traemos contenido nuevo para ti. ¡Ahora sí, comenzamos! Aunque por el momento no hay datos oficiales sobre la telenovela, hay algunas actrices que han sido postuladas por el público como posibles protagonistas. Una de ellas es Araceli Arámbula, quien recientemente grabó el nuevo remake de La Madrastra. También destaca Macarena García, quien en los últimos meses ha crecido como la espuma al formar parte de producciones como Mi Secreto y Mujeres Asesinas. Y por último está Silvia Navarro, cuyo regreso a las pantallas es el más esperado. Ahora, pasando a la trama, se espera que Vencer la Culpa se centre en cómo cuatro mujeres intentan sobrellevar los errores del pasado y seguir adelante. Recordemos que Rocio Ocampo ya había dado a conocer que se encontraba trabajando en esta quinta historia de Vencer en meses previos. En ese momento mencionó que su equipo creó cinco sinopsis diferentes para someterlas a investigación y ver cuál tiene más posibilidades para desarrollarse. Su objetivo lo tiene muy claro y es sorprender a la audiencia con una propuesta muy diferente a las anteriores. ¿Y a ti? ¿A qué actrices y actores te gustaría ver en Vencer la Culpa? Déjanos tus comentarios y antes de irte recuerda suscribirte a nuestro canal porque queremos que seas parte de nuestra vida moderna.